Seguimos muy pendientes del reto Hablemos en el Camino. Hoy es la quinta etapa que va desde Santo Domingo de la Calzada y hasta San Juan de Ortega, con un recorrido de 47 kilómetros. Y es que son 16 días de camino por la prevención del suicidio. Además, seguimos lanzando mensajes de personas vinculadas a la Asociación Hablemos. Hoy nos quedamos con este. La fuerza de un camino se mide en la solidaridad de quienes lo recorren. Hablemos por la vida. Unidos por la prevención del suicidio Hablemos en el Camino